La verdad es que en este contexto quizás el que esté siendo, aunque sea brutal, es Goyán, porque está diciendo quizás de alguna manera lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Me parece caro que lo que planteaba hoy era inclusive más grave que lo del fin de semana, porque dijo, si seguimos así, colapsa el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Lo tenemos, Maru, lo tenemos. Escúchalo. Si se levanta la cuarentena como sostienen los anticuarentenas, vamos hacia eso, pero no le quepa ninguna duda. Vamos hacia los cadáveres apilados. Pero si se levanta la cuarentena de forma completa, vamos a eso, no le quepa ninguna duda, que vamos a una situación en donde se desborda el sistema sanitario, y es la médica de Chile diciendo, bueno, hoy elijo a quien le saco el residuo y se lo pongo. En la provincia de Buenos Aires a nosotros nos está dando que si hubiera un ritmo exponencial como el que es Cine Aliaga, nosotros tendríamos el sistema colapsado en más tiempo. Nos está dando para mediados de julio. Por eso es necesario... ¿Para mediados de cuánto, perdón? De julio. De julio. O sea, en un mes y medio. Claro. En un mes y medio se colapsaría el sistema sanitario a este ritmo. Estaría al límite, ¿no? Estaría al límite.